Tu te pensaste Y al verme llorando te ibas a reír Y al no tenerte aquí a mi lado yo no iba a seguir Pero mal calculaste y no pensaste y aquí me ves Ha pasado el tiempo, estoy como nunca y sigo en pie Te cuento que desde que te fuiste mi vida cambió Encontré la paz, amor verdadero, gracias a Dios La media naranja que yo pedía al fin llegó Y te doy las gracias porque me dejaste y encontré mi yo Y ahora dime tú, tú de qué vas Veo que no cambias en nada, la vida no se te da En cambio yo, toda mi vida cambió Una vez te dije, mi cielo, que no eras mejor que yo Y ahora dime tú, tú de qué vas Veo que no cambias en nada, la vida no se te da En cambio yo, toda mi vida cambió Una vez te dije, mi cielo, que no eras mejor que yo No sé que tú estás a la boca Quieres lo que se usa Pero ya con tu mano me acomoda Y a tu cosita no me gusta Sé que te estás creyendo cosas Pero qué imaginación Esa cosa que me hiciste pa' ti me gustó Pero no, ya tu carnaval pasó Sé que pasó a la boca Lo digo yo Quieres lo que se usa Sí, pero no Pero ya con tu mano me acomoda Ahora La cosita no me gusta Dicen que te va muy bien Y tú no puedes conmigo Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Gira que te veo fijo Oye Busca a tu pareja y gira a tu pasillo Dicen carián Como dice mi congo Si eres muerto Dame un hombre y sigue caminando Yo sé que duermes con ella Mientras que sueñas conmigo Que lindo es todo con ella Que feo es todo contigo Ahora tú le dices que me odia Que tú y yo solo somos enemigos atrevidos Que lindo es todo con ella Que feo es todo contigo Luna que se quiebra Sobre las tinieblas Pero olvidarme no has podido Que lindo es todo con ella Que feo es todo contigo DJ Francesco Que lindo es todo con ella Que feo es todo contigo No me toques Que se me mancha el vestido Que lindo es todo con ella Que feo es todo contigo Si ahora diva del pueblo Lo recalco y te lo digo Que lindo es todo con ella Que feo es todo contigo Que feo es todo contigo Atrevidos Atrevidos Que feo es todo contigo Que feo es todo contigo Que feo es todo contigo Que feo todo